Sí, en general creo que se da un buen partido con un dominio alterno, sí creo que México tiene un poco más de tiempo la pelota y también quizá un poco más de oportunidades de gol. Yo creo que el 1-0 era el reflejo de lo que había sido el trámite del partido, el 2-0 ya parecía excesivo, pero en términos generales creo que a los dos técnicos nos sirvió para ir sacando conclusiones, para mejorar el ritmo futbolístico, nosotros arrancamos hasta el 27 de este mes la Copa Oro y es para lo que nos estamos preparando, México tiene un poco más de urgencia, pues juegan ya el día 15, pero creo que en general a los dos técnicos nos sirvió, creo que en general el espectáculo fue agradable al espectador y creo que ha valido la pena, muy contento de venir acá, la verdad Mazatlán nos han tratado muy bien y en términos generales creo que fue un partido muy útil. Muy contento, llevo ya prácticamente un año y medio en Guatemala, la verdad muy contento, me han tratado muy bien, los jugadores tienen una gran disposición, la directiva tiene seriedad, la afición apoya, o sea el último partido de la National League contra Guyana ya estuvo el estadio lleno, se trata de crear una identidad y una conexión de nuestros futbolistas con la gente y sí, obviamente el objetivo principal es calificar a la Copa del Mundo, pero aquí llevando unos procesos, la eliminatoria empezará hasta dentro de un año y queremos llegar muy bien preparados, tenemos el objetivo muy claro, sabemos que es una gran oportunidad porque no están los tres equipos mejores, podemos decir, de CONCACAF, claro que eso mismo estamos pensando en otros 30 países, de que la oportunidad se hace más grande ahora. De creer en uno mismo, de hacer creer al equipo en sí mismo, sabemos que el estado de ánimo es importantísimo para un equipo y nuestro equipo ha ido creciendo en eso, en creer en sí mismo. Y sí, el objetivo es que Guatemala crezca en todos aspectos desde sus bases y dejar algunas bases para un mejor fútbol, para una mejor formación y identificar mucho, eso es la identidad que deben tener los futbolistas y la conexión con su gente. Guatemala es un país muy futbolero, realmente va mucha gente a los estadios, el último partido lo jugamos ya con estadio lleno y en general el objetivo es calificar al Mundial, en eso es lo que estamos y en eso estamos llevando un proceso. Sabemos que va a ser muy difícil, pero vamos a luchar hasta el último aliento por lograr ese boleto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!